Arriba el foco Arriba el foco Con eso empezamos en mi humilde opinión Esta bonita tarde de mañana noche No sé a qué hora nos esté viendo usted Pero denle un aplauso a nuestro invitado ¡Ey! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar acá Me encantó Fíjate que llegó con toda la actitud Y eso me emocionó muchísimo Ay, no, la verdad, siéntete feliz Aquí ese espacio es tuyo Si quieres que te cancelen es tu momento Excelente, eso vengo esperando Desde hace tiempo que me cancelen ¿Qué? No, cállate Dijeron que hoy íbamos a darle Unas palabras a Chabelo ¿Qué le dirían? Ah, bueno, porque ustedes no saben O sea, ya sé que este episodio va a salir después Pero se acaba de morir Chabelo 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 Gracias por enseñarme juguetes que nunca me iban a poder comprar Hasta el cielo, cuate Vuela alto Vuela alto Ya te toca Descansa en paz Ya te toca Gracias No, sí, único no Pero pues como quiera no de todas las generaciones, ¿verdad? Porque yo sí, ya estoy más mayor Tú no Tú tampoco Tú regular Yo regular No vamos a decir edades No vamos a decir edades Pero las de él sí Porque le digo chico Ay, sí, él aguanta Sí Él entra dentro del rango del promedio de los nepes de Latinoamérica Su edad Su edad y los centímetros se llevan de la mano ¿Qué? ¿Cómo sabes eso, hermana? Ay, ¿qué? ¡Ay, él lo dijo! ¡Ay, no me exhibas! ¡Ay, no me exhibas! Porque en este canal no me vas a venir a exhibir en mi espacio ¿Él lo dijo? Él me lo dijo hace rato Veinticinco ¡Ah, qué! ¿Qué? Yo no escuché quejé a eso Sí lo dijo Sí lo dijo Bueno Sí, me estás dejando Me estás dejando como si yo fuera un mal ejemplo para la gente de allá No, no me dije la verdad Pero pues bueno, órale Pero si ella dice Pero si él dice Sí, ella dice Es porque es verdad Es porque sea Oye ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del transporte Todo lo que se pueda Si va a haber segunda parte ya le pondremos otro título Porque hay mucho de dónde sacar Sí, bastante El transporte público es un monstruo para mí Es maravilloso, ¿no? Es como un lugar en donde pueden ocurrir muchas cosas Sobre todo aquí en Ciudad de México No sé allá en sus ciudades, ¿no? Pero aquí en Ciudad de México como que todo puede pasar en el transporte público Sí Aquí todo Todo, todo se une en el transporte público Yo he visto de todo O sea No, Dios me libre de ver absolutamente todo Pero sí he visto muchas cosas Yo sí he visto Yo no estoy para juzgar A ver, levanta la mano ¿Quién ha visto Nepes en el transporte? Así me tocó No ha tocado ¿Qué pasó? No podemos juzgar Bueno, ok No, en este espacio no se va a juzgar a nadie No, ya sabes que yo juzgo Pero que conmigo no se metan porque yo lloro Tú eres perra A mí Conmigo no Conmigo no Oye, a ver, levanta la mano, ¿quién le ha tocado? Asalto Indirectamente sí Es que antes a ver ¿A quién le ha tocado que se descomponga y salga humo? A mí A nosotros una vez nos pusieron a empujar, hermana Estuvo bien divertido Ya vendíamos una combi No Sí No Porque esa vez yo me acuerdo perfecto que eran como 15 para la 7 y entrábamos a la 7 Entonces la combi lo que hace es se da la vuelta por el bachiller es 12 Que es allá por donde vivo en esa Y se para la combi Y entonces teníamos que rescatar esa combi porque las de la base iban a venir llenas Entonces no íbamos a llegar a la secundaria ni corriendo ni nada Solo haciendo que esa combi arranque Arriendo Y entonces dice el señor Sí arranca, sí arranca, nada más necesito un empujón Bájense todos Y echamos las mochilas a la combi Y empezamos a empujar, hermana ¿Sí jaló? Sí jaló, pero sí nos aventamos como una calle Llegó bien sudada, dice Sí, no, madre Bien bofeada No, espérate Que yo venía donde viene el escape y toda mi calceta blanca llena de pura Porque mi hermana la tuve que tira Porque ya no sirvió, pero llegué a secretaría De que dijeron, no había papel No, fue horrible Cuando no traes calcetines cuando ocupas No, pero ese estaba todo de chisling No sabía que fuera así Pero imagínate llegar Yo creo que cuando ves a alguien sin un calcetín es porque dices Sí, se cagó Pero trae la cola limpia La cola limpia Vemos Porque si es esa caca abundante Un calcetín no te da No, pero es pescetísimo ¿Sí? Sí, pero lo que vendes es que es distribuir chido, ¿no? También luego se mama la gente que vende Hay que De los baños públicos Te dan 10 cuadritos No mames, culera Ni para sonarme los mocos ¿Cuánto quieres? No, pero te los cuentan ¿Sí? Ay, ¿tú con cuántos cuadritos se limpia? Dime Yo, déjame pensarlo Depende de la marca del papel Porque hay un papel muy delgadito Hay uno que está más grueso Con ese, pues ya El Members Mark está chido Ese baratón Tú haciendo menciones Tú dale Sí, pero Arriba Members acá Sí, tienen cosas buenas de esa marca Sí, está chido, ¿no? Hay unas papas creo de ahí También está muy buena Se han limpiado con sección amarilla ¿Te acuerdas cuando? Yo me acuerdo que yo tenía un tío Que ponía sección amarilla Bien perro codo Ponía su sección amarilla Arriba de la taza Y era yo, ¿no? ¿Qué? Era yo Los libros No, déjame decirles Que este lugar es bien fresa Donde yo estoy aquí Si tú me preguntas ¿Yo podría pagar este lugar? No Pues hay que decir dónde estamos Estamos en Pulpamor Un restaurante vegano Entonces Porque vamos a tener más elementos La vez pasada nos dijeron Que el espejo Que no sé qué Todo critican ustedes Oiga, no critiquen No sean así Enfóquense en la charla Enfóquense en la charla Con ustedes se acabó Ya saben que yo no tomo Porque me pongo agresiva Ay, pero no nada más tomada, hija ¿Qué te pasa, pendeja? A huevo A huevo Bueno, entonces, a ver Esa vez empujé la combi Sí, logré llegar a la secundaria Entré Pero una vez Sí se descompuso Que se le salió una llanta, hermana Y pudimos habernos muerto Pudimos haber hecho la molición Sí Pudiste haber salido las noticias Eh, pues sí Camión, se volcan Combi Ajá Solicitamos colaboración Fue un chimeco Fue un chimeco Y se le salieron dos llantas Las de un frentecín No, a la madre Es que también Los bojoloyets donde tú vives Están cabrones Estuvo buena Estuvo buena la volteada La volteada O sea, como que fue así Y cuando hizo esto Regresó Ahí en la siete, hermana Ahí en el bordo Porque se iba echando Se iba echando Carreritas con otro Y entonces No sé cómo pasó Antes de que construyeran El Mexibus Había muchas más Combis y camiones Ajá Para entrar al bordo No, porque el canal Estaba más atrás Ya medio moríamos Sí, sí, estuvo bueno Pero llegaba Plana buena O a lo mejor Puntú que no te morías Pero te tocaba nadar En el bordo así Ay, no Que se me cayera Todos esos viejos encima Ay, no, no Qué horror Estuvo Ay, yo sí quisiera Que unos viejos Se me cayera encima ¿No? Sí Se antoja Pues vete a meter Tú debes de saber En dónde En qué vagón del metro Pasar En la cajita feliz ¿Ya voy a hablar de eso? ¿Ya? Ya, de una vez, hermano Ay, pues sí ¿Qué es la cajita feliz? El último vagón Ah, sí El gran Ay, sí he estado ahí Dice No juzgo porque he estado ahí Y voy para allá Dice al rato Ajá, este Sí pasa Pero fíjate que Ajá, sí pasa Obviamente el IG Y todo eso Pero para mí también Ha sido un espacio seguro Vas a decir ¿Cómo? ¿Cómo crees? Porque luego los Los hombres son rudos Y las chicas Uy Grandes peleas En el vagón de las chicas Ah, sí Son muy perras O sea, en los vagones De las chicas Pero se dan sabrosos Con todo O sea De que ya suelta la culera Ya la sangraste Y la otra No, no la voy a soltar Porque me estaba acodeando Y la azotan Ajá Creo que entre vatos Se dan dos, tres Y ya se sueltan Ay, porque los vatos Nada se fintean Y se fintean Y no se dan Ajá ¿Qué, mijo? Ajá Diez barras Pero se bajó Ya no pagó Pero tuvo que sacar otros diez Y es todo Ya me voy El que se los robó Fue él ¿No? Fui yo Fue él Ajá Yo le tiran Que era unas seis De la mañana Porque le reclaman todos A hacer trabajo Y dicen No mames, güey Y lo empiezan a putear otra vez Entre todos Ya ha sangrado el güey Y bajó la palanca Pobre pendejo Ese sí era yo Ajá Ese sí era yo Aquí está, señora Aquí está, señora Si usted llegó Y le descontaron Váyale a tirar mierda A su canal A su cuenta Es que me estaba acodeando Ajá No corro A mí el video más épico Que me gusta Perdón, van a decir ¿Cómo? Es mi gusto culposo Sé que está mal la violencia Sé que la violencia No se arregla con violencia Pero el video de la señora Y el viejito Ay, no, es una joya Y aparte fue por la casa En paz Ya se fue Ya se fue el señor ¿Cómo le decían a ese señor? Separa Tenía nombre El señor de la combi El señor de la combi Que le dice Ahora usted sabe de mi vida Pinche vieja diabética Ay, pero ¿por qué el señor? Y luego le decía al señor Es que los dos estaban picudiendo Mi pulito está chiquito Mi pulito está chiquito Eso también estuvo divertido Yo lo usé mucho tiempo después Y luego ella le decía Es que yo soy de Polanco Y le decía Pero al menos yo no alquilo culera Yo tengo Yo tengo casa propia Ah, sí, sí, ¿ah? Sí No me acuerdo exactamente Ninguno Y le decía Pero tú vives aquí Pendejo Yo vengo de visita Ay, bueno Es que ya en esos En esos En esas agresiones Ya no hay quien salga Bien librado No Ya te exhibiste De una manera muy impactante Y luego todavía no ves Que el viejito se bajó Y le dijo Va, yo estoy chingando a su madre Y así Mala la chingada Esa picharia A violencia física Pero eso a lo mejor Los dos traían muchos pedos En su casa Mira, ya lo sacaron Justo Terapia Terapéutico Y uno que va en camino A su casa Pues ya te entretuviste Ya tuviste show Pues Ya ni los payasitos ¿Verdad? No Esos te entretienen Mejor y ya Y si no te asaltan Ay A mí una vez Sí, un compañero Todos vivíamos en la misma calle Cuando íbamos a la secundaria Pero esa vez Sí iba yo en la tarde En primera secundaria Fui en la tarde Segundo y tercero En la mañana Que fue un asco Me hubieran dejado en la tarde Estaba mejor Entonces haz de cuenta Que mamá ¿Por qué hiciste eso? ¿Ves? Esto es porque me cambiaste De turno Este ¿Qué te pasa? A los de la mañana Éramos los buena onda Ay no, ¿cómo te ateles? Claro Usted comenta aquí ¿Quiénes eran los desastrosos? A los de la Mira, a los que se portaban Mal en la mañana Los pasaban a la tarde Así de fácil Claro que sí, güey No, sí, ¿verdad? Sí, obvio Obvio Véanse Véanse y véanme No, ¿cómo te atres? Yo no estuve un año Yo en la mañana Solo estuve un año En la tarde Y dos en la mañana Y me destruyeron De la mañana En la mañana me destruyeron Ahí me descarrilé Me volví mala ¿Hora? Sí ¿Hora? Sí, hermana Porque me hacían muchas cosas Bien feas Bueno, yo Veníamos regresando De la secundaria Y entonces mi vecino Dice, pasen todo su peso Porque cobraron un peso Imagínate, ya me siento Yo me hago alta Un peso cobraban en la combi Entonces pasamos nuestro peso Y en el tope Se bajó una señora Abren la puerta Y ese pendejo Se baja con nuestro pasaje ¿Y se echa a correr? No Yo también me bajé Y nos bajamos todos corriendo Y el de la combi nos persiguió Pero yo me senté Atrás de un coche Y dije, pues que se pase No creo que vea Que estoy corriendo Me va a seguir Y ya después me fui caminando Y cuando llegamos a la casa El pendejo se había comprado Papas y cosas Con nuestro dinero No Sí, nos lo robó Pinche Cristian Donde quiera que estés Perro Es mi vecino Es el que luego me lleva Y me trae No mames Sí, maldito Te odio Yo tengo una historia Que no es tanto de risa Es de una tía Que, ay, es que Voy a quemar mucha gente Una tía Que Dice un nombre Yo ya dije el nombre Mi tía María Si no me equivoco Señora María Saludos Invítenos a comer Este, sí Ya con el nombre Dice que hace comida rica Dice No, pues yo siento Las Maris siempre dicen Las pizarillas brisas Le deben de salir al pedo En su punto En su punto No se le quema Y sale crujiente Este Ajá Que se subió Y la reconoció El ratero Que lo subió a saltar A la combi Y se la perdonó Y se la perdonó Esa es una historia De éxito Arriba El que era bien moreno Ay, sí No mames Está cabrón Está bien chido Yo sé Yo dije que no era Historia de gracia Van a decir Pero eso es justificar El asalto Perdón gente Perdón raza Pero aquí es el barrio Es una experiencia Que pasó No estamos alabando nada Solo costaba una experiencia No, porque luego van a decir Cancelenla Porque está apoyando No, es que así pasa Yo celebré que No la asaltaron a tu tía Yo no celebré No, no, celebró lo contrario Lo que a usted le moleste Eso celebró Cancel Cancelenla Ah, sí Como lo escucharon Qué fuerte 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 A mí lo que sí me pasó Fue que una vez Un exalumno No me cobró pasaje Ah Era, era Ese está más bonito Ese es más sentimental Ese es más de corazón Sí Yo iba justo al taller de Gus Hace como ¿También fue tu maestro? Sí, eso no me lo habías dicho Sí Te da pena diario No, no me da pena Ninguna pena maestro ¿Cómo está? De mí ni se acuerda El culero Pinche viejo Este fodongo Ay, qué Ay, también nos arreglaba mucho No es mentira No estoy diciendo Pero para hacer comedia No hay que andar uno guapo ¿Quién dice? Yo no lo como No, como quiera que sea Yo ando siempre Por el facha así Mentirosa ¿Me va bien? Mentirosa ¿Qué? Tú si eres vanidosa, perra No, usted que me conoce Sabe que no No, sabe que sí Sabe que yo con trabajo Me bailo Ajá Pero te digo Me subí a la combi Y este Y era Gus Proaldi Y era Gus Era Gus Ahí, súbale, súbale No, era un exalumno Yo no lo había reconocido Hasta que este Ya me dijo Adiós maestra Que le vaya bien Y yo así ¿Y era el que manejaba la combi? Sí Ah, qué chido No, ese sí está bien Y yo no Todo un año de esfuerzo Maestra Valió verga Porque ando allí No, porque ¿Qué tal ir a su sueño? Fíjate que Sí, se avale Pues estuvo como que Yo creo que fue como en el 2010 Mi alumno Y lo vi como en el 2015 Cinco años después Era de secundaria Ah Ya estaba chico Él era el dueño De la base 10 Sí No, pero estuvo O sea De esos videos De que Sí, no Nunca sabe De esos videos De que Lo discriminó Porque traía un bolcho Pero no sabía que era El dueño de la agencia Así me sonó esa historia No, pero sí Estuvo divertido Me ahorré 10 pesos Hermana Estuvo rico ¿Cómo hubiera pasado por ti Cada semana? ¿Te hubieras ahorrado más? No, yo siempre trataba De encontrarlo Pero luego ya no Me quedaba una hora Esperando Dice Estaba ya en la parada Y nada Hermana Ay no Esto suena muy de algo Estaba yo en la base Las compras y no pasaban Se antoja estar en la parada No No Es que esta siempre es así Ustedes lo saben Ustedes la conocen más que yo Ustedes saben ¿Tú me conoces mucho? No, pero te publico Supongo que te conocen Ay yo Ay Pues sí Eso sí Ajá Pero a ti ¿Qué te ha pasado más en transporte? Me robaron ahí Fue la primera vez que me robaron Sí Pero ¿Qué crees? Que agradezco mucho Que no fue un asalto Fue Bolseo ¿Y dónde lo traías? Es este chileo Pero ¿Cómo te lo pueden sacar de ella? Cuéntalo Cuéntalo todo Creí yo que le estaban acariciando Así Estaba 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 haciendo así Y ajá Ese es que empezó primero Por el muslo Y yo me sentí chido Y mis 15 pesos Y mi celular Y el cuello no traía nada También todo Pero ya no Música Y cuando ya no escuché la música Dije ¿Cambió la rola quizá? No Pues ya no estaba la música Ay no Dije verga Camiselle Y me acuerdo que volteé muy loco acá Porque era en el metro Y volteé a ver al señor Bluetooth desconectado Y volteé a ver al señor Y como que agarré al que más Parecía raterito Sí Mi clasismo ahí se hizo notar Disculpenme Ah No No Al que más No sé Como mala ¿Pedió descompianza? Ajá Sí Claro No lo vi Pero ya después que entendí Cómo funciona todo ese pedo Pues seguro mi celular se quedó En donde verga Y me recogieron Y es una mafia Sí Una mafia del poder ¿Qué? Ahora sí cancela Dice Ay Sí Y yo Este fue rudo Ajá Este fue rudo Acuérdense Este fue rezo Aquí cada quien es libre de opinar lo que quiera Y cada quien es responsable de su hocico Como quiera se va a cortar Ajá Como quiera Vamos a ponerle un beep Ajá Usted No, que le ponga el beep Y no decimos nada Usted escuchó lo que usted quiso escuchar Y él canceló a quien quiso cancelar Sí, la niña Y ya Ya no estaba ahí diciendo Lo noto El programa todo el rato Me encanta y aventarlo Ay, me encantó Es la mala de tener gente tan joven aquí Ajá Les vale Se sienten que la vida Miren ¿Ustedes votaron por un... ¿Quién votaron? No, yo no voté Bueno, después de este jalón de grellas de política Que tuvimos que cortar Porque se puso bien bueno el debate Son las 3 de la mañana Usted no lo sabe Pero regresamos Ahora sí Cuéntanos Lo que nos ibas a decir Que estaba bueno Ay, un mosco Estaba bueno él ¿En una tienda? ¿O fuiste a dónde? Ah, fui a una tienda Ajá Y... En transporte llegó Por eso tiene que ver En transporte, ajá Tiene que ver Y me dijeron de que... Ya se fue Se fue Ya Regresa No veas la luz No veas la luz Perdón, perdón No Javier, no Que vino por ti tan rápido No, y me dijeron Ah, no, espérame, ¿dónde fue? Ni siquiera fue en una tienda de ropa Fue en un restaurante, me parece Las entregas de Rappi, güey, creían que era un Rappi, güey Y yo vengo, vengo por una mesa ¿Cuál es el número de pedido? Con la bolsa ¿938? Todavía ni siquiera decías, qué fuerte Eso no está bien, debe la gente de ser menos Culera, la neta Sí, honestamente Aparte, los que, o sea, hay que ser sinceros Los que trabajan ahí Son igual personas que nosotros que viven en los mismos barrios, güey Es nuestro vecino Entonces, no se pasen de riata Porque luego ellos creen que por trabajar en lugares caros Son igual así de elitistas Que la gente que a veces acude ahí Y no debería ser, deberían ser más empáticos, güey Decir, güey, esta es la banda Este es el barrio que sale a partirse la madre como nosotros Así es Sí, no sean perras No sean perras Sí Y porque luego salen quemadas Porque salen quemadas Luego les lo exigen por clasistas o por culeros Está bien Y ahí están diciendo, no, aquí todos los aceptamos En el transporte también se da eso Como la señora esa de la combi Y también a mí me tocó Una vez en el metrobús Estaba una chava parada así como del lado de la puerta Entonces se desocupó un lugar Y pues legal le tocaba a la señora que estaba al lado de la chava que se levantó Pero como la chava se hizo así, la señora se quitó Y entonces la otra bienvenida se sentó No, eso está de la shit Eso está mal A mí me ha pasado ¿Hay códigos? Sí, claro Adelante, avéntale Sí, claro, porque me pasó lo mismo Y entonces yo estaba así como de que dije, no Y que valaba bonda Porque la señora, pues aparte estaba más grande Y legal le tocaba a ella, ¿no? Y que le dice Oye chava, pero así la señora, ¿no? Oye chava, pues yo me iba a sentar Y dice, pues qué, los lugares son de que se los gana ¿No? Y se sentó Y entonces la señora le decía Oye, pero es que yo estaba aquí Y solo me hice a un lado para que saliera la muchacha Y tú te vetiste Y ni siquiera dejaba salir a la otra chava Y tenía toda la razón Porque me acuerdo que la chavita llevaba como que su lonchera para salir Y no podía pasar porque la otra le quería ganar el lugar Y entonces que la empieza a grabar y le dice Usted va a ser Lady Metrobús Porque me está peleando un lugar Pero pues todo el mundo le dijo como No, tú eres la que está pendeja Porque tú eres la que le quitaste el lugar Y la otra aferrada de Todas son unas nacas Porque aquí no hay reglas Y yo pensando dije O sea, la verdad la que se está portando súper mal eres tú O sea, nosotros no estamos haciendo nada más que diciéndote Güey, no te tocaba, no dejas pasar Y bueno, la estaba grabando Y les voy a grabar todas para que todas las vean Y entonces, súbelo pendeja Ándale, a ti debe ir a subirlo Para que todo el mundo vea que tú eres la estúpida Pero fue, o sea La chava diciendo Yo fui a la escuela no sé dónde Hola Mi papá es amigo de no sé qué Mi papá es judicial dice Mi papá es judicial pendeja No sé con quién están metiendo Y mi papá es el chofer Mi papá viene manejando el Metrobús Y tú no la ves vendida Y ahorita va a chocar Y mi mamá es la que cobra Dice en la taquilla Mi mamá está ahí El poli que está en la taquilla Sí, sí, no, no Fue feo, fue feo Aquí en la movilidad Trabaja mi jefe Fuey Al topón Te va a bajar en corto No, pero vívame una segunda Y ahí yo me empecé a reír Y dije, ay, está estúpida Y al final No aguantó la carrilla Hasta como dos estaciones Porque todas venían diciendo Uy, la princesa Ay, no, sí, pobrecita Hay que comprarle su propio Metrobús Pues vete en taxi, cabrón Ah, es el típico Vete en taxi Vete en taxi Cállate en taxi Ese es el típico Ese día cuando la viendan Sabes que algo estás cagando Pero sí molesta Porque vete en taxi No me alcanza a pender Ah, no me alcanza No, como que sí te arde A mí me ha tocado que de repente Seguro a ti también O sea, para empezar Yo no soy caballero, ¿no? Ya cambié Desde que me empiezan a decir caballero Ya, ya valió madres todo Típico que va sentada O sea, en mi caso Y llega una señora Y me dice O una chava Ya no hay caballeros ¡Hora! Y yo, ¿hora? Que ya no hay caballeros Y tú, hermana Hermana, date cuenta Hermana Chava, yo también traigo tacones Y no estoy sufriendo No, pero sí me ha tocado mucho eso A ti te ha pasado seguramente Que te piden el asiento Yo creo que cuando es una Es un decir A una embarazada Ni siquiera se le pregunta ¿Necesitas? Claro Es obvio La lógica A una persona grande Independientemente de su género También Pero hay veces que vemos Que está O siento yo que también estaría cool Como La neta, vengo bien puteada ¿Me puedes dejar sentar? Y dices ¡Cámara, güey! ¡Ándale! ¡Pero en tu cara! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¿Me puedo sentar? Y el señor Vengo con mi esposa No le hace ¿No? No le hace ¿Cómo queda la señora? ¿Qué? ¿Cómo queda la señora? Ya ni quiere Que se una Yo me hago el dormido La neta Para no darle nada a nadie Ay, eso es típico También eso es buena Sí, no, volteo acá Y otra vez Y así Hay una embarazada Enfrente de mí También dice Ya aplico la técnica De la moneda Porque no me pida Para que no me pida nada No, no es cierto Pero no lo hago Tampoco Hay una amiga No, pero le vas a contar De que te pasó lo mismo De un asiento Ajá, justo Es que eso es una mirada El que Porque sí Vienen por ti Vienen por ti Porque acá Le había habido nada de Pues sí La neta Que sí Que se mueven Pero no te deja pasar El güey de aquí Pero hay un güey aquí Que por ley Le toca a este güey Que está aquí A mi derecha Si está a tu derecha O sea, si tienes El tilín aquí Le toca a esa persona O sea Qué rico O sea, a esta altura Pues no aquí, ¿verdad? A esta altura Es porque le toca La cintura Si lo tienes aquí O acá No, no Ponemos la cintura mejor Tilín no La cintura Si tienes la cintura Le toca a la persona Pero sí Se tiene que mover Por ley este güey Claro Pero la chida ahí La chida ahí Yo creo que Si estás así Y está aquí el sentado No, te mueves para acá ¿Estás de acuerdo? Y ya abres a la verga Quien está acá Claro Ustedes lo entendieron No Sí Yo estoy diciendo que sí Por no quedar como pendeja Todos los que usamos metro Metrobús, camiones Sabemos que el que está a tu derecha Es el que se gana tu lugar Cuando te levantas Porque si alguien viene de Ñero De este lado o de atrás No O sea, es el que está guardando tu lugar Claro Te viene acompañando en el camino Si se recorre, pues ya pendejo O sea, porque luego se liberan espacios Para ellos Igual puede ser más cómodo Yo soy el alma Del transporte público El alma caritativa Yo soy la típica Que te despierta Cuando te quedaste jetón en Pantitlán ¿Sí? De que ya llegamos, amigo Ya sea Eso está bien chido, güey Por que una vez yo, bien culeros Me dejaron dormir en Pantitlán, güey Y me regresé Ya cuando desperté otra vez Estaba en el centro médico De que a la verga Sí me dejaron De que ya sabes que se regresa el metro Y otra vez, güey Me volví a regresar Qué perrazo Pero antes no te llevaron a los talleres ¿Te imaginas que despertaste en los talleres? No, yo sí he sabido de gente Que se estupe en el taller Ay, no, cállate Qué miedo Creo que es un amigo Que trabaja en un taller Que nos contó Creo que también hace comedia Se llama El oso bipolar Hizo Creo que dijo En una plática Que terminó el viaje Y lo llevaron al taller Y había una persona dormida Creo que lo acompañaron Así era No, despertaron con herramientas Y me quedaron Dice, tómate pico Y ponte a trabajar Ay, güey Hubiera estado bueno Pero no Eso sí da miedo Yo tenía Una tía Que, güey En Tacubaya El que llega Se regresa, güey Ajá Ajá Y nosotros agarrábamos De Centro Médico A Pantitlán Ajá Pues no Nosotros nos cruzábamos Y agarrábamos De Centro Médico Si acabas de cobrar Quincenita Dos pizzitas Había un paquete, ¿no? Que costaba 50 pesos Con tu refresquito No, maravilla Sentado con pizza Sí, me tocó Ponle que en tiempos de hora Ya con una serie Entonces él No, güey Le estás pasando La gloria Es un viernes rico Sí, rico Es como si te rajeras limosina Ya sé Ajá Y ya aparte Ya si tienes estos Que te bloquean el sonido Ya te vale verga todo Güey, claro Ya, ya estás en tu pedo Ya estás en tu pedo Y estos lugarcitos Que son los más verga Los que están solitos Ah, sí Hasta allá Pegados a siempre Pero esos lugares Son los que están reservados No todos No, pero Ajá Los que están enfrente De la escalera de emergencia Ah, sí Ese es el verga, güey Ese está bien Chido, güey Uy, pero ¿no les pasa Que luego la gente Se les ve ni encima? O sea, después de que había Tantas personas A mí sí me pasaba Sí me pasaba Que de repente Ya tenía aquí Güey Sí, ajá Pero bueno, como quiera Ya Sí, como quiera Yo saqué dos, tres números Díaz Ojalá vea Estar donde Como bueno Por lo menos Yo sí Yo sí llegué a ligar En el transporte público Sí, claro ¿Cómo ligas En el transporte público? Ay, pues así Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Ajá ¿Qué? Sí me llegó a tocar De que El típico es ¿A qué estación vas? Ahí, ajá Y aparte bien romántico Voy al paradero de Pantitlán Güey, es que Pantitlán Es un par de opciones Hacia dónde ir Totalmente, güey O sea La gente La gente del pedo No comprende que Bueno, tú también Bueno, viviste por allá Sí, sí Que conecta, güey Chalco, Texcoco Todo Nesa Este, ya dije Chalco Bueno, todo el oriente Iztapalapa San Vicente Chicolua San Vicente Ahí está Es un mar de gente O sea, entonces Pues nos tocó Este grupito de aquí Nos tocó Nos toca vivir eso Yo hasta la fecha Sigo usando el transporte público O sea, sí es válido Y aparte Cinco baros O sea, sí es bastante económico En algunas zonas El transporte Pero cuando te toca transbordar De que Metrobús Micro Acerco me tocó así Metro y todo Muchos sabemos abordar Pocos sabemos transbordar Eso es una realidad Eso es una realidad Engandón Pero sí es cierto Sí es cierto O sea, yo me acuerdo Que las primeras veces Que me subí al metro Era como Tras O sea, ¿sabes? El pinche monstruo En el que te estás metiendo Ajá Como este miedo De cuando O sea, de cuando Tienes que aventarte a la ciudad Güey, o sea, ¿sabes? Pero después te sabes Los pinches transbordes Ya te sabes Los atajos Hasta los hacks Sí, obvio O sea, yo me acuerdo Que así de que Mis primeras veces De que voy a ir al museo De... Ay, se me fue el pedo De la raza Ajá En donde ves el cielo Una cosa bellísima Es increíble ese transbordo Ajá Bueno, eso tú lo dices Pero cuando Cuando tienes que llegar A un lugar Y tienes que correr En ese pinche transbordo Ya llegas toda bofeada Ajá, ya toda bofeada Es cabrón Es que aparte A veces se detiene Mucho tiempo el metro O sea, 15 minutos Y dices, güey No, mi bono de puntualidad Se me está yendo a la chingada No seas así Llámale tú a mi jefe Denme una carta sellada Es que sí O sea, trabajar lejos De tu casa Es lo peor que te puede pasar Sí, sí Yo siento Pero a mí yo siento Que las heroínas Ahí siempre son las señoras Porque siempre son las que Le gritan nada A los conductores ¡Ay! ¡Cámar, hijo de tu puta madre! ¡Vámonos! ¡No más base! ¡Ay! ¡No más base! Es bellísimo eso Yo la verdad es que disfruto Esos momentos Y es cuando digo, güey O sea, esto es icónico Pasan un chingo de cosas Como también los conductores Que van borrachos ¡Ay, no horrible! Cuando van tomando También se pone padre el ambiente Cuando van tomando A mí, ¿sabes cuál es mi video icónico Que me encanta del metro? Es el de la Benita Juárez ¡Cardíaca, cardíaca! ¡Oh, no más! ¡Vea, vea! ¡No, no, no! ¡Fue un copito! ¡Fue un copito! Para la gente que no sepa ¡Fue un copito esa madre! ¡Icónica, güey! ¡Icónica! Luego decía Lámeme la Y se tocaba Y luego el gargajo ¡El gargajo! ¡Cardíaca, le dicen! ¡Cardíaca, güey! Rory, pones el video Para que la gente... ¡Ay, si lo entienda! Una cosa bellísima ¡Puta loca! ¡Tú, tu pinche padre Y tu puta madre! ¡O el pinche pendejo Que te saca el dinero! ¡Tú, tu madre Y tu puta padre! Le dice ¡Ah, sí, le dice! Le dice un pedazo, ¿no? ¡Tú, tu padre Y tu puta madre! Le dice ¡Me representa! Porque sí sería yo, güey Soy muy yo, güey La doña le está pasando chido El problema es que no lo hacemos Y se la lleva el policía, ¿no? Le dice ¡Ya, ya! Y todo ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Ay, no! Es que Los chicos Ponen muy así En el metro ¿Eh? Todos vamos ¿No viste el último video Que salió De un señor en silla de ruedas? Que le dice de cosas A la policía Y le está rodeando Y ajá Lo bajan del transporte Bueno, lo bajan Del vagón del metro Y le está diciendo de cosas También ponlo aquí Rory Es una cosa bellísima Cultura general Del transporte público Pero lo que sí, la neta Puede pasar muchas cosas Y puede estar muy cabrón Y puede a veces estar culero Pero yo creo que el metro De la Ciudad de México Es el mejor metro De todo el país, güey Ay, sí Pues no hay otro gran metro Sí, en Monterrey El de Guadalajara y Monterrey Pero Guadalajara Son como dos líneas Y son unas chingaderas de ahí Ajá Este metro se mueve mucha gente La neta está cabrón, güey O sea, yo creo que es un transporte En el que muchos, este Nos hemos encontrado beneficiar Se pone a llorar ¿No se han enamorado de alguien en el metro? Sí, obvio Que te gusta mucho alguien Obvio Es que es muy hermoso y muy triste Porque si no te animas a ligar O sea, en mi caso yo no me animé ¿Por qué? No sé ¿Por qué no nos animamos a ligar en el metro? ¿Cuántas millones de personas lo usan como para que digas Lo voy a volver a... Bueno, que luego sí te empiezas a conocer con la gente Ah, sí A la misma hora, que obvio O sea, cuando estás a la misma hora Ya te conozco Ahí va Carlos Ahí va Carlos Ay, pobre güey Ya va bien Pensándote Este pendejo lo van a regresar Hoy cuando te regresaron del trabajo Era horrible A mí me pasó dos veces ¿Te pueden regresar del chambio? Sí, porque dicen ya es muy tarde ¿Hora? Sí Sí, sí me pasó dos veces ¿Pero no te ponen como de que así que te descuentan? No O sea, te descuentan pero te regresan O sea, no te quedas ¿Hora? Dos veces me regresaron Ah, pero les decía de enamorarse O sea, yo me acuerdo muy bien que tenía una amiga Que una vez íbamos las dos juntas al centro No sé a qué íbamos Y de repente estábamos así sentadas Y un güey pasó y nos aventó un papel Y entonces yo me levanté como tonta Y agarré el papel y le dije ¿Por qué no te aventas tu basura, pendejo? Lo voy a levantar Y el chavo se empezó a reír Y por la ventana lo dejó caer Y era el número del chavo Ah Y yo, qué loca Y yo vete tu mierda por el culo A mí no, pendejo Yo bien tonta Y nunca había ligado en el metro Entonces no tenía ni perra idea Porque aparte el chavo ni siquiera fue como de Ajá O sea, fue como que lo aventó así Lo nervio El nervio ¿Qué te pasa, pendejo? Y ahora le quedé a la vienta Y me diga No Y ya después por la ventanita Y a ver, se quedó así Y yo, ah, es un número Ah, pues yo me leí tú No, mames Yo creo que te he hablado O sea, no sabíamos para quién era, ¿no? Pero yo después del oso Claro que no Ya no le dieron ¿Cómo vendés? Le escriben Wow, yo no lo hubiera No lo hubiera pensado tan rápido El papel en... Es que es lo más rápido, por ejemplo A ver, ¿qué hacen? Están a dos estaciones de bajarse Entra un güey Sí Guapísimo Ay, no ¿Qué hacen? Lo veo y ya ¿Sí? Ay, no, yo sí me acerco así ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Depende Si te lanza la mirada de que le interesa, sí Pero si no, tampoco Es que en el metro Es que convives con tanta gente en tan pocos segundos En mi caso está bien complicado diferenciar entre Me está coqueteando el astorno O tiene inseguridad de que esté aquí Porque antes me está viendo mucho, no mames ¿Será la gorra? ¿Qué será? Ay, qué fuerte No sé Está cabrón Ay, está cabrón ¿Cómo saber que le gustas? Sí Pues es que la de sonríes, yo creo Yo creo que el gesto más noble es una sonrisa o una alzada de cejas Como ya si no te responde eso, ya para qué insistes A ver, ¿cómo una alzada de cejas? Así como Ay, qué Qué segura No, 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 pero creo que una mueca como Como sabes, como, ajá, como cool Está chido Si no te responde ya no es ahí, güey Simple Sí Ok Este güey Ajá, sí, sí Bueno Pues ya sacas Lo vamos a intentar Celulares y carteras Te hacen enojar y robas Celulares y carteras Esa es una gran estrategia Celulares y carteras Ya se la saben, no quiero héroes O el típico de vengo saliendo del anexo Bien, podría estar robando Apóyeme, mi gente Javi, podría estar robando No me obliguen a robar Ah, pero luego dicen que una moneda de 10 Ya no es como antes lo que tú quieras Ahora Ya, ya te ponen tarifa Yo siempre llevo mi moneda de 10 listas A veces que la inflación también les pega, ¿no? Sí, no, pues también Ahí está, amigo ¿Cuántas quieres? Una, dos, seis Luego ya ni el celular chito quieren, güey Ya te huelen Ya te huelen Ya te huelen Ya valiste más Dame el chido Dame el chido Oh, tu vida No, cállate Y tú no, carnal Me acaban de robar la semana pasada Ah, sí ha pasado No acabo de pagar el pasado No mames Sí ha pasado Sí son Sí son Sí, qué horror Hay algo que también pasa muchísimo Las que siempre hacen eso, la verdad Y no van a decir que no Son las señoras Que están sentadas Ya no cabe nadie En las combis Ya no cabe nadie Y les vale madre Recórranse Es asiento el del hijo Sí, ajá O típico que van con los niños Cualquier persona Que va con niño Y te lo sientan Y ya tú terminas con la pata De un niño en tu pierna Pero no les pasa Que justo es en el momento En donde todos los que van sentados Por ejemplo en la combi Van en perfecta armonía Los espacios están respetándose Perfectos Vale, verga Llegan a cagarla, güey Sí, no, mames A mí me venía molestando un niño En el transporte público ¿Le pegaste? Sí Ay, qué No, pero venía haciendo su desmadre Y así Y la mamá no le decía nada Y yo así Y yo andándose a la boca Y choca así Y yo Y el niño ¡Aaah! Órale, no, 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 no Y yo No, pero así me estaba haciendo No, déjame que platique Cuando le dieron un beso Ahí va Jállate que esa era la historia Que venía ¡Ay, qué! No, pero el niño Aparte era maldoso ¿Sabes? Que se veían burlando de mí Así, güey O sea, saben lo que hacen, güey Y yo Nada más bájate Bájate, culero Y el niño dos años ¿No? Ahí jugando con su sonaja Sí, sí, sí De qué eso se da A mí sí me ha pasado Que niños Van haciendo un desorden Y no les dicen nada Ajá O sea, que van como tipo Comiendo Y van tirando sus envolturas O van burlándose De la gente del transporte O van dudando Niños Hace rato me tocó En el metro Que un chingo de pepitas Así de esas abiertas ¡Ay, no! Poca madre Poca madre También no mamen ¿Sabes a mí qué me pasaba Cuando yo salía Que de repente Ahí llevábamos varias bolsas Y agarrabas tu bolsa de papas Y le querías comer Y era pura basura de pepitas ¡Ay, no! Todos los tíos que iban ahí O luego pura cáscara de naranja Y yo ¡Ay, no, perros! Pero con tal de no tirar la basura En el metro Ah, yo la verdad Sí me he comido Una tostada de atún En el metro ¿Una tostada de atún En el metro? Sí El hambre es cabrona ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mimo, que me la aguante Mimo, que no coma ¿Pero cómo llevabas Una tostada de atún? Sí, justo ¿Cómo te la armabas? Ah, porque llevas tus tostadas Llevaste atún en topper ¡Ah! Y vámonos ¡Ah, claro! Ah, yo también he visto Señoras que se depilan Que se rasuran ¡Ay, que se depilan! Sí, que se rasuran Que se corten las uñas Me tocó una vez Yo quería grabar eso Pero dije, no Pues tiene derecho Lo voy a pagar Ay, que ya pagó Que te maquilles Ah, bueno Que te maquilles Yo admiro que las chavas Se maquillen así Paradas Está cabrón O sea, y el metro viene Como viene y ya se maquilla Yo ni así puedo Pero sí lo logro Son cabronas Sí Aparte Aparte las chicas Generalmente Bueno, ya cualquier persona Ya cualquier persona se maquilla Ya no hay que poner género Pero tienen medido el tiempo O sea, saben que del transborde Es un decir De que si van de Pantitlán A Centro Médico Su maquillaje ya está intacto O sea, de que saben Que en ese momento Así de que Metro Puebla sacan su labial Exacto Metro Puebla Con torno de ojos Porque ahora ya tenemos Una rutina bien acá De larga Ya cuando llegan A Centro Médico Ya es el primer Para sellar El primer Agámanos un live Agámanos un live Get ready with me No manos Son get ready with me En el metro estallero Está rico Está rico Uy, hasta ahora Pusiste la esta cosita Y no sé si todo el tiempo Me salí de cuadro Se me olvidó Bueno Bueno, si me salí de cuadro Ustedes disculpen La pendeja fue mi hermana Bueno Bueno No, las dos Porque Avientame el pedo Como siempre Chula Ay perra Yo aguanto Chula No puede uno hacer un comentario Porque luego Le digo Ay, me estás atacando Suéltalo Soporta Soporta Por eso Por eso No vas a aguantar No, ya saben que siempre los peleamos Todo Ah, pero también hay que aclarar eso Un tiro En un tiro se ve En un tiro se ve Aquí en la puesta Hasta la del cabello falso Ahí que O Alexa Ay, que Ya perra Si estabas Ya ibas a explicar Que todo era juego Ah, que la chingada Siempre lloras Ah, pues ya te dije Conmigo no Porque yo lloro Yo lo he dicho Lo dijo Lo acabas de decir Lo acabas de decir No te voy a pedir perdón Si es lo que quieras No, ya sé No esperaba menos de ti Barra, barra No tiro, no tiro Pues humildad tampoco tienes Mira que lo dice Disculpame que te lo diga Algo más fuerte Algo más fuerte Pero siento que tengo la confianza Discúlpame que te lo diga Pero siento que tengo la confianza Decírtelo Y pienso que estás perdiendo Los pies del piso Y se vale Pero te terminaste de criar Con los desayunos del div Y ahora ya te mamoneas Con tu Star Wars Caray, chiqui ¿Cómo es? Si te lo aprendiste Si me lo aprendí Pero bueno Lo que queremos aclarar Es que cuando nos agarremos A las greñas Déjenos Nos gusta Sacamos nuestros pedos Que traemos emocionales A mí no, ella me ataca Yo me defiendo No, perra Tú también me atacas ¿Yo a qué horas? ¿Cuándo me dices? Tú me empezaste a decir de cosas Tú me has dicho varias veces Tú me has dicho varias veces Nunca ¿De qué? ¿Mi pelo qué? De tu pelo dañado ¿Verdad que no? ¿Segura? Bueno Bueno, por eso No, no, no No, no, no Estoy segura Me encantó Ya Pero ya Déjenos pelearnos A nosotras Nos gusta Nos gusta Perrearnos Porque así aprendemos A defendernos Es como cuando En la casa Te agarrabas Un tío con tu hermano Y luego ya en la calle Ya sabías Cómo defenderte Fíjate que yo una vez Con mi hermana Ay, no debería contar eso Porque mi hermana Sí, cuéntalo Mi hermana es ¿Qué van a decir en su Pero una vez Nos agarramos de las greñas Mi hermana y yo así De que trenzadas ¿No? Así Suéltame Suéltame tú primero Que no sé qué Que nos vamos contra la cama Así Y que se rompe la cama Era de madera Así En medio Y mi papá nos puso Una cagada Y mi mamá Y cuál Así de ya rompiste La pincha Ah, sí Es que los hermanos También para qué nacen Oigan, ya Tú eres primogénito No, y tú eres primogénito No, yo soy de medio Yo sí, entonces ni modo Como quiera Ustedes no me interesa Solo primogénitos Deberíamos de estar En esta tierra Los demás nomás Nacen para echarnos A perder la vida No es al revés Siempre por su perra culpa No podemos correr Ni hacer nada Porque ustedes existen No es al revés De que primero la cagan Para experimentar Sí, ¿no? Nosotros somos Lo que está bien hecho No, acuérdate que No fue, este No dieron a luz Cagaron ¿Qué? Qué bueno que le jalaste Las greñas Y no las soltabas Aunque se haya reventado La cama Yo que tú Con ese palo Que se rompió Le daba Ay, aparte Esta vez Quiero contar más cosas Pero mi mamá llorando Ya por eso Me voy a ir de la casa Cuando le vean Mi amor Nosotros Todas las familias Son bellísimos Son bellísimos Ya que volteas Para atrás Un montón de rutinas Sí, sí, sí La mera verdad Pero sí, mi mamá Sí, con un parro Es que las pleitas Se ponían buenos ¿Tú qué? ¿Cuántos hermanos? Dos Una más grande Y una más chica ¿Y con quién te peleabas? A golpes Con mi hermana Me agarraba más a trompones Pero mi hermano O sea, mi hermano Han sido poquitas Pero sí traumáticas Me abrió el labio, güey Con un pinche jarabe De todos ¿Te lo lanzó? Sí, con un pinche frasco de jarabe Perdón Frasco de jarabe Me lo lanzó Pero tenía una precisión cabrona Porque yo se la aventé Y le di en la espalda Me volteé Me tapé la cara con la almohada Volteé Verga Ahí entró el madrazo Es que para que volteaba Sí, para que volteaba Me hubiera esperado Pero era eso la nuca Chula pelea Chula pelea Sí, es como chida La meta con dos madras ¿Cuántos años tienes tu hermana? Cinco años más Que yo tiene treinta y ahorita Se antoja Ahorita no deja ninguno Para compadre De veras Maldita sea Pues sí Que lo traiga decíamos Que lo traiga Uy, no, qué fuerte ¿Y con tu hermana? No, mi hermana Sí se desquise un poquito más Sí se desconecta Sí se desconecta No, yo ya quemé Tú también quemas Dale, dale Sí se desconecta Sí, güey O sea, mi hermana No, o sea, yo digo que Güey, pues sí se desenchupa O sea, se desconecta pues De esos carecorvajes Ay, me encanta O sea, que la puedes tirar Y se va a parar Para darte en tu madre otra vez No, qué bueno Sí, no, no se deja Eso, hermana Tú párate Bien Nos llamas Vamos por ti Se llama igual que un país de África Si me dicen cómo se llama Les pago África No Y yo, África Rápido, ya gané Ay, yo no me sé Países de África De que América no hay Brasil Soy capaz Lo malo que no soy la única rubia aquí Entonces, ajá A mí como quiera no me interesa ser Parecer inteligente A mí tampoco Me tienes sin cuidado Porque un día vamos a hablar De esos, de ese tema Lo tenemos anotado ¿Se los decimos? Sí Para que no nos lo ganen Pues díselo Vas tú No Díselo Tú díselo Tú díselo Tú, hermana Tú, hermana Dale ya No, no lo voy a decir yo Algún día van a Está muy cagado el tema que tenemos Cuando venga otro invitado Va, chido Gracias, yo me voy Cámara No, porque tú ya dijiste un tema ¿O quieres venir otra vez? Ah, si quieres venir igual es tu casa Miren, es su podcast Las veces que me quieran invitar Yo es un gusto estar aquí Oigan, y cerramos el transporte Pero bueno, yo creo que quedó bastante cagado, ¿no? Sí Sí, es todo divertido El transporte es eficaz Padre, entretenido Barato 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 Sí A veces Les voy a decir algo, la neta He tenido la oportunidad De viajar a bastantes países Ah, no, no es cierto He tenido la oportunidad de viajar O sea, fuera del país Y no me van a dejar mentir La neta, México es de los países más O sea, el transporte es de los más baratos Está verga Barato Chido Verga, entretenido Pues, ¿qué más le vas a pedir? Venden comida Venden comida O sea, no, 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 no Hay un pizza Cantan Cantan Se corren y se avientan en vidrios En vidrios Comen fuego En vidrio Comen fuego Fuego Payasos Hay rap Hay ciegos Improvisación Hay de todo Hay mimos Hay mimos Hay Piratería Hay grandes actores de drama Diciendo Mi hija necesita este medicamento para mañana Ajá Que yo sí caí varias veces Todas hemos caído Con una bolsa llena de un pinche líquido amarillo Ah, sí Se siente el deseo Yo sí compré varias veces Grandes cantantes Grandes cantantes También los callejeros Sí, obvio Hay de todo Hay de todo La verdad es que A veces yo sé que suena muy romántico Y ajá Pero, güey, ya que recuerdas como historias Así que en el momento son impresionantes Y dices, no mames, ¿por qué me tocó esto? Pero a las cuentas como ahorita que estamos acá Este, chacoteando Está rico, güey O sea, sí está caralísimo Por eso, por favor, manténganlo bien Y gasten el dinero del metro en el metro Por favor Y si tú estás viendo esto en un transporte Dale like ¡Eh! Oye, ¿dónde te puede seguir la gente? Ah, tengo Instagram y TikTok Es lo único que... Bueno, también ya tengo Facebook Pero hay como nueve videos Ahí nada más Irán Mendiola de todos lados Irán Mendiola, sí Irán Mendiola Irán Mendiola Vayan a seguirlo Tiene una comedia muy divertida Este, está muy chido Está muy fresco Y felicidades a lo que está haciendo No, muchas gracias De verdad, síguele chingando Muchas gracias Y verdad que está padre A mí la verdad es que me da gusto conocer banda como tú Porque me parece inspirador Ah, pero cuéntanos cómo nos conocimos Nos conocimos... Ni se acuerda En los... ¿Dónde nos conocimos, perro? Es que no Con un cuchillo Y los TikTok Awards Ajá De colado en los TikTok Awards Yo estaba de colado No me habían invitado Y... Bueno, yo no estaba en ese grupo Ay, no, bueno Fíjate Es que tú, no Si no lo decías Algo te iba a pasar O sea, tantita humildad Te estás diciendo que yo... Perra, pero yo no estaba ahí Ay, no, bueno Resulta que no Como quiera la gente ¿Qué iba a saber? Sí estaba Estaba ahí Ya lo conocen Increíble Es que velo Yo iba a contar mi versión De esa historia Pórtala de complemento Porque hubo una persona Que me cayó mal ahí Júrelo ¿Quién? No, no, pero ahorita Ah, que la chingada Estás diciendo que no, perra O que la... No, ya no lo voy a contar Ya Ay, va rápido Ay, va rápido No, pues me invitaron Y yo fui Me invitaron Yo no estaba invitado A los TikTok Awards Yo no estaba invitado Me habla un compilla Que se llama el Pérez Besazo al Pérez Y me dice Carnal, vamos a los TikTok Awards No me invitaron A mí tampoco Vamos Le digo Ok, va Órale, ¿qué hacemos? Tú tranquilo Miren, no le adjudico Mucha culpa al Pérez Porque el Pérez La neta tiene O sea Más bien le adjudico Mucha culpa al Pérez Porque tiene mucha seguridad Llegamos En sí mismo O sea Y güey Así Bajamos del coche Caminamos desde la entrada Un chingo de gente Le empezó a pedir Un vergaso de fotos al Pérez Nos mete el staff, güey Nos mete hasta el filtro A donde ya tenías que decir Tu nombre, güey Aspulseras todo eso Ajá Pues no estábamos, güey O sea ¿Cómo te llamas? Oye, llame Y el Pérez le decía Soy como ese Pérez Pero sí soy TikToker Y mira Sacamos nuestros teléfonos El punto es que, güey Pasa eso Nos dicen Espérame aquí en el elevador Órale Vamos Y llega alguien más blanco, güey ¿Sabes qué? Espérame allá en la puerta Órale Espérame aquí El último Fue un güey en inglés, güey Que era canadiense, creo Y nos dijo, güey Con su poco español Nos dijo O sea, perdone Pero pues váyanse ya A la verga de aquí, güey Y el Pérez todavía El Pérez todavía le dice Güey Este Tira paro, carnal Pero eres un muy canadiense, güey Altísimo, blanco Ajá No, pues nos mandaron a cagar Y nos marcan Ya íbamos para mi casa Nos marcan y nos regresan Porque ya tenían acceso ahí Y ya nos metieron así Y ahí los encontramos Iván Mendoza y yo Exactamente Porque nosotros ya nos íbamos Porque estábamos bien aguitados De que ya habíamos entrado Donde estaba todo el show Y nos dijeron Ya no pueden estar todos aquí Porque ya no agarraron silla Entonces se tienen que salir Y yo dije Pues estábamos adentro O sea, solo vivimos por un refresco No, no puedes Ya no puedes Y entonces ya nos íbamos Y nos encontramos Sí, justo ahí fue cuando nos conocimos Ajá Y dijimos ¿Qué están haciendo aquí? ¿No nos deja pasar? No, nosotros tampoco Y ya nos dio mucha risa Y luego alguien dijo Venga, venga Nos voy a meter Él fue el que nos metió Con el que nos encontramos Con Alexa y Iván Fue el que nos metió a nosotros Desde abajo Pero ellos ya estaban arriba pues Ajá Nosotros sí estábamos adentro O sea, sí podíamos estar adentro Pero no podíamos solo estar Donde estaba el espectáculo Que fue donde te vimos a ti ¿Te acuerdas? Ah, sí Y ahí ya le encontramos a la perra Sus tacones de ocho metros A ver, cuesta tu versión Ay, cuento mi versión A ver, humillanos Bueno, a mí me invitaron a conducir En los tiktok Así de corta Así de corta Acaba así, déjalo No perra, estás Mami, mami Que te cuente mi versión Y ahí ya no Yo no te cambio con groserías No Ay, cuando cortamos esto Me humilla ¿No dices groserías? No Sí, ay, dice un chingo Sí, digo muchísimas groserías Pero así no te digo Dices un chingo Dices un chingo Bueno, gente Ustedes aquí acaban de ver Cómo se acabó En este canal me has dicho Cabrona, perra Me has dicho muchos Adjetivos calificativos Pero bonitos No es si ahora Bueno, cuento tu historia Sí, tu versión Échale Ah, pues yo me estaba miando Y sí, evidentemente Traía unos tacones altísimos Y yo dije Pues quiero ir al baño Y me fui sola Yo soy cierta Y tú ven Y yo no, no puedo entrar ¿Te acuerdas? Y ya, pero ajá Pues nos encontramos Y nos saludamos Pero yo no te reconocí Así es, así es Les dije que solo nos quería humillar Les dije Ay, no No, no, no Muy grosero Ahora Nunca he peluceado a nadie Jamás he peluceado a nadie Ojalá y te hubiera peluceado Pero el que sí me peluceó Fue ¿Ese sí me peluceó? ¿No decimos quién es? No, no No, 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 hermana No, no, tranquila Espérate Luego Ay, ya, bueno Pero ya sabemos quién es Sí, pero no digas Culero No, te voy a decir Te voy a decir algo No sé si lo voy a decir Y sácalo No me importa A lo mejor se tergiversó todo Y aquí podemos arreglar Nuestras diferencias Que dices que no hay Yo llegué en buena onda Y no puedes decir que no Porque yo independiente De que no nos conociéramos en vivo Y que no queriéramos platicado Yo siempre saludo a toda la gente Siempre, ¿no? Así Y esa vez iba Iván Iba Alexa Y así, ¿no? Y nos saludamos Fue bien culero Y yo dije Qué triste Porque todos O sea, a lo mejor Él dijo Pinche inventada No sé qué Y en su mente seguramente Fue épico Ah, no, no Sí Esos memes En su mente fue épico Ajá, sí, sí No, no, no Pues así Pues sentí como O sea, yo a mí se me desvaneció Como dije Güey, la humildad Que tanto predicas Yo dije Pues todos Al final venimos del barrio, ¿sabes? O sea, a todos nos ha costado De diferente forma Pero nos ha costado Y yo dije Qué culero Y no es chisme, señores Porque yo puedo decir las cosas En la cara y todo Se lo dije a Iván Mendoza Le dije Ay, güey, la neta Es que a mí el Caya de huevos y así Pero ese día que lo conocí Ya Dije Uy ¿Pero qué te hizo? ¿Qué te hizo? Ay, pues sí Que le valió O sea, fue como de Ah, güey Es que no me acuerdo Bueno, Chile Mira, no me hago pendejo No me hago pendejo La neta te podría decir Pues sí Así Pues me pelucé totalmente Porque intenté integrar Como a platicar Porque justamente me dijeron No podemos entrar por esa puerta Y el otro, güey Todo el tiempo me estuve ignorando Durante los 10, 15 minutos Que estuvimos platicando O el tiempo Totalmente me ignoró O sea, de que no existí, güey Entonces dije No sé O sea, entiendo que no me conozca No es obligación de nadie Conocernos Pero por educación No está bien pelucéar a la gente O sea Entonces Ahí se queda Pero no es personal Esto no es personal Nadie tiene responsabilidad De nadie No, no, no Sin gusto Entonces Mira, yo estaré muy amena De tenerlo aquí sentado algún día Y decirle las cosas en su cara Ah, pues si quiere venir Pues ya sacó todo Despeguito Su pecho no es bodega Y esa fue su humilde opinión Exactamente Arriba, salud Pero con mi carnaval No, pues quizás se le diera Pues no sé Pues ese güey tendrá su versión La neta No sé Por eso digo Te quedaste 10 minutos ahí, güey Ay, pues yo iba a miar Pues sin tacones no puedo correr También tú no vas Laticando No podían entrar Esperando a que fueran Los del otro lado Para poder entrar Porque no podían entrar Los del jefe de este güey Que nos metió Pero no pasamos por Al lado de las gravas O si nos fuimos por allá No, nos fuimos por atrás Porque ahí estaban los niños Sea, me acuerdo Los niños Sea Y te digo que yo De males y todo eso No pude estar Porque ese día Fue cuando conocí a Iván Mendoza Y nos tratamos de huevos Y así Y ya O sea Yo nunca sentí nada Respecto a ti O sea Justamente Me cagaste Ay no Ay no Ay no Yo soy muy relajada Nada personal Pero sí me pelucearon Así Sí Obviamente No, hermano Yo creo que ni en cuenta Más bien estábamos todos Pensando en entrar Pues no sé Tú ya lo dirás De mi parte también Sentiste el peluceo No Ay no Sí Te puse el peluceo Ya decía Te puse el peluceo Te puse el peluceo Salud Salud Esto fue mi humilde opinión No Tus redes sociales Ah, mis redes sociales Arroba soy muy necia En todas las redes sociales Gracias por estar aquí Y este ¿Y qué más digo? Vas tú Redes sociales Y también Soy Damián Cervantes Y recuerden que Se subo un video Al canal de Alexa Un video al canal mío Y así pueden encontrar Todos los episodios Como mi humilde opinión Para que no sepan No crean que todos los episodios Están en un mismo canal No Y pues ya Gracias por comentar Gracias por estar apoyándonos ¿Verdad? Sí No, like y comenten Al chile Me encantó Váyanse a la Ah Váyanse a la No carteras y celulares No carteras y celulares No, pero promete regresar No, sí En cuanto ustedes me inviten Si ustedes me invitan Yo aquí voy a estar Neta, sí Me la paso muy chido Adiós Adiós Adiós